Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Fatal accidente en la Ruta Nacional número 34, a la altura de las Bandurrias, donde el triste episodio dejó a 5 personas sin vida, 5 fallecidos. Tras este trágico accidente, vamos a estar junto al jefe de bomberos voluntarios de Cañada, Rosquín, quienes fueron uno de los que estuvieron prestando servicio justamente en este difícil momento, en esta difícil situación. Un nuevo accidente de tránsito, estaremos con Duilio Sanabria, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Cañada, Rosquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Jornada de Tía Lunes, comenzando la semana, hoy es Día de Ñoquis, lunes 29 de junio. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir, empezamos a contártelo desde ahora. Claudia Giacone, precandidata a diputada, estuvo recorriendo el departamento San Martín, entrevista que hemos realizado en la ciudad del Trébol, junto a Claudia Giacone, la impulsora de lo que hoy es el ente cultural santafesino. Destacado acto por el 25 de mayo en Carlos Pellegrini, estaremos escuchando, entre otras borses, lo que fue el discurso de la Presidente Comunal, Marina Bordigoni. Vamos a estar con el deporte, lo que ha ocurrido en una nueva fecha, finalmente se jugaron todos los partidos entre el sábado y el domingo, hablamos de la fecha número 10, donde el Polanco sigue intratable, jugó 10, ganó los 10. Las Rosas, paro de empleados municipales, implementante operativo de seguridad, incidentes con gases lacrimógenos que debió lanzar la policía a los manifestantes, todos estos episodios ocurridos en la maestranza en Las Rosas. Gestiones de la Intendente Natalia Sánchez, con la Embajada de Marruecos, nos va a estar comentando la primer mandataria de la ciudad del Trebo y con respecto a esta reunión que ha tenido con integrantes de la Embajada de Marruecos. Estamos con Luis, ¿y cómo estás, Lu? Buen mediodía. Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Muy, pero muy bien. Pero qué lindo suéter que luce. Muy calentito, además, ideal para este día frío, porque se vino con todo el frío. Sí, sí, ha bajado la temperatura, ya vamos a estar en un rato. Ah, sí, este cuento en detalle, buzo tricolor de Polar Soft, pantalón de gabardina elastizada color beige, todo esto obviamente de la nueva temporada de Zafiro, Bruselas al 350 de la ciudad del Trebo. Bien, ahora me doy cuenta, claro, es Polar, yo lo decía como un suéter, pero no, parece más suéter que puló, que buzo cuando lo ves. Y muy calentito, así que pueden pasar por su buzo. En Bruselas al 350 agradecemos a George y de Zafiro. Te miro el pantalón, ¿eso es color arena? Color beige, dije recién. Color beige, muy, pero muy bien. Bueno, el último bloque, ¿qué tendremos? En el final de Noticiero 1 vamos a estar compartiendo también imágenes de lo que fue el acto del 25 de mayo, pero en la ciudad del Trebo, en el Centro Cultural Cervantes, el pasado jueves por la mañana, lluvia, pero mucha gente acompañó a pesar del clima. Exactamente, en momentos de muchas precipitaciones, Lu, así que vamos a estar nosotros con toda esa información, lo que ocurrió en el acto del 25 de mayo. La Seguridad de Poder Confiar WhatsApp 3401 59 1205 Santa P 972 El Trebo y sus agentes en toda la zona Hablamos del tiempo, cómo ha comenzado este lunes, sol que le cuesta, no ha salido prácticamente el sol en el día de hoy, la mínima es de 6 grados, la máxima se espera que llegue a los 15 grados, sería esta jornada de lunes la jornada más fría de esta semana. El sol, si aparece por la tarde, será mucho más agradable. Lo primero, es acompañarte siempre. Cotizarte. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a estar con mucha información, entre ellos los incidentes ocurridos en Las Rosas, vamos a estar con todas esas noticias, en un rato nada más en esta edición de Noticiero 1. Comenzamos a compartir los títulos importantes, las principales novedades, las informaciones de último momento. En ese caso, hablamos acerca de la precandidata diputada Claudia Giacone, con ella estuvimos. Gastro, centro de gastroenterología, asistencia médica de vanguardia en prevención, diagnóstico y tratamiento. www.gastrosalud.com.ar En las casas siempre he participado, siempre he expuesto ante la voluntad de la elección popular, y en las elecciones. De hecho, en el año 2019 quedé muy cerquita, ahí en la puerta, acabo de haber estado en la Cámara de Deputados, y haber sido elegida como diputada provincial. De alguna manera seguimos trabajando, no hemos dejado de caminar, pero siempre es importante un lugar institucional, porque tiene más fuerza para hacer gestiones, sigo sus gestiones, siguen llamándome para acompañar propuestas o demandas, y lo importante es aprovechar esta elección en un contexto muy difícil, de mucha incertidumbre, de mucho maestrar, de complejo, bueno, brindarles esto que yo ni siquiera tengo que prometer, digamos, lo que uno muestra es el trabajo, es la importancia de estar en un lugar que tú eres fuerza institucional, y en 50 diputados y diputadas que quieren nuestra legislatura, tener uno que recorre el interior, que esté presente ante cada evento, que tenga escucho con el llamado de las instituciones, de áreas como cultura, deporte, que por ahí no están muy presentes, más allá de las tornadas macro que nuestras provincias hoy están impactando de lleno, obviamente, más que nada, toda el área metropolitana, los áreas de San Jose, el tema de seguridad, y el tema económico nacional, lo que, bueno, sin duda, porque tiene que quitar mucha atención, lo que va a traer, digamos, mucho ruido, mucho debate, en las próximas elecciones, pero mi idea es poder presentar una lista de diputados porque es un equipo y el equipo de una compañía desde hace años, y bueno, poder estar en la Confederación Popular solamente para seguir trabajando y estar a disposición. Pampero el Trébol, contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Avanzamos con la información, me voy ahora hacia Carlos Pellegrini. Hola Cris, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo te va? El placer, el gusto siempre de saludarlos, de estar conectados con todos los amigos de la región, así que vale un saludo muy grande para todos ellos. ¿Cómo andan por allí ustedes? ¿Cómo han arrancado? Todos muy bien por acá, esperando que salga el sol, no ha salido, ¿no? Por acá tampoco, y creo que no va a salir durante el día. Mucho, mucho frío, bueno, la temperatura ha bajado considerablemente en estos momentos, tenemos 13 grados, bueno, indudablemente, para mí está genial, espectacular, pero sé que más de uno no va a estar de acuerdo con mi idea. Bien, térmicas que estuvieron en cerca de los 5 grados, la verdad que se sintió y mucho, allá por la hora 8, más o menos, que es cuando se levanta un poquito de vientito también. Tal cual, tal cual que sí, nosotros también hemos tenido una mínima de 8 aquí en la localidad, reitero Martín, aquí el cielo está encapotado, no como para llover, pero tampoco como para que se ponga lindo, así que seguramente seguirá más o menos esta temperatura baja. Bueno, coméntame, vamos a estar más adelante con lo que ha sido, bueno, algún fragmento del acto del 25. Sobre un tramo Martín, el acto principal que hemos tenido los peregrinenses, finalizando la semana anterior, por supuesto, puntualizando justamente en ese 25, en esa fecha patria, con la, bueno, particularidad, ¿no?, de tener una convocante, actuación justamente de diferentes grupos, de diferentes, por decir, artistas, en los que se destaca por supuesto la presencia de Bruno Orgaz, cada vez que pisa suelo pelegrinense y se lo convoca y está participando, hace que la gente se reúna, se congreguen en cualquier lado para poder ver y disfrutar de sus habilidades, ¿no?, así que vamos a estar mostrando algo de eso durante la semana con, por supuesto, la palabra de nuestra primera mandataria, estamos hablando de Maniña Bordigoni, y solución justamente a esta fecha tan importante para todos los nacidos en estas latitudes. Ahora, si te parece, Martín, vamos a compartir, vamos a continuar con lo que hacemos habitualmente los lunes, ¿no?, que es el repaso de algunas actividades que han tenido cita en Carlos Pelerini, metiéndonos en el deporte, uno que es muy esperado justamente como es el torneo mixto de goles organizados por Americanos, que después de anhelarlo tanto llegó su día, disfrutaron en la jornada completa del domingo, compartimos las imágenes porque estuvimos allí nosotros con ellos acompañándolos un rato antes de ir a Cobrid Fodol y tienen su espacio también, por supuesto, en la programación de Canal 1. Si te parece, Martín, lo compartimos y comentamos algo más de información. Lo presentamos, vemos las imágenes y lo escuchamos a Cristian. ¿Estás sembrando y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Muy bien, ya tenemos las imágenes. Algo de lo mucho ocurrido aquí en ambos gimnasios de Americano Mutual y Social muy esperado, decíamos, siempre son de gran convocator esta clase de torneos mixtos, torneo de gol y recreativo. Hablamos, por supuesto, que no es profesional, pero que muchos de los que participan sí lo han sido o juegan competencias semiprofesionales y también lo hacen cuando tienen la oportunidad de disfrutar el vicio en esta clase de citas. Bueno, es la que tocó en la jornada de ayer, abraciada, porque había sol, porque estaba lindo, así que por decir, los que estaban descansando y estaban esperando para jugar sus partidos, aprovechaban allí en el sector justamente del playón externo como para disfrutar como para aprovechar, digamos, el hecho de pasar un momento de la nave también al aire libre, mientras se preparaban justamente para las próximas competencias, los próximos compromisos, hubo Copa de Oro, Plata y Bronce, fueron 12 los equipos participantes, que siempre están paventados con los primeros apuestos en esta clase de torneos, tanto de Bolle y de Salón como de Beach Bolle, son la gente de los Canarios, de la Emilia, justamente, que han quedado con el primer puesto en la Copa de Oro, segundo lugar para la gente del Trébol, en la Copa de Plata, el recre de Carlos Pellegrini se quedó con la primera ubicación, segundo puesto también para los muchachos de este, lo prometo, de Carlos Pellegrini, mandamos un mensaje patán, que estuvo disfrutando el inicio, en la Copa de Bronce, la Chiloneta de Piamonte, qué nombre, ¿no? Se quedó con la primera ubicación, segundo lugar para Garibaldi de María Juana, anduvo por allí también Eli Rodríguez acompañando a su hermano, viendo un poco, por supuesto, algo de lo mucho que transcurrió, reitero, tanto en el Salón Ignacio de Bielingua, que es el principal, como el auxiliar, fueron los, bueno, se adaptaron las canchas, ¿no?, para este torneo, que comenzó en horas de la mañana, terminó en horas de la tarde, hubo premios para los que mejor hicieron las cosas adentro de la cancha y también importantes sorteos para los que estuvieron presentes allí, acompañando a cada uno de los elencos, felicitaciones a todos, a Paulo Suárez, profe del recre, justamente de americano, por toda la info ofrecida, es algo de lo mucho que tenemos, que le vamos a estar ofreciendo el jueves por la noche en Fanáticos. No te pierdas todas las semanas las hiper ofertas de Hipermercados Ideal. Allí estamos, con estas informaciones en lo deportivo junto a Cristian, vamos a estar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, viajando por todos lados, hablando también de deporte, de fútbol y mucho más junto a Gonzalo y entre tantas informaciones este título, una nota triste, una vez más, accidentes fatales en la Ruta 34. A la suerte hay que ayudarla, con el Kini estás a seis pasos de tus sueños, ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Vamos a estar con Duilio Sanabria, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Cañada Rojín, que prestó servicio sobre fines de la pasada semana en este trágico accidente ocurrido en Cañada Rojín con cinco víctimas fatales. Latex, supereconómicos que terminan de llegar. Vení a Red Color, sabemos lo que hacemos. Locales, en el Trébol San Jorge y Galvez. Entregamos en toda la región. Comunicate, 3401-52-9982. Los saludo al señor Gonzalo Daniel Colidio. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Martín, Luisi. Buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Fecha 10 que finalmente se pudo disputar, querido. Después de tantos cambios, reprogramaciones de la fecha anterior, del fin de semana anterior, mejor dicho, y otros que se dieron durante el jueves y el viernes también por las lluvias, entre sábado y domingo se pudo jugar la fecha 10 y estaremos con los resultados y las posiciones después de una nueva jornada con resultados importantes con vistas a lo que serán las últimas fechas. Bueno, vamos a estar en Las Rosas, Luisi, con estos, bueno, sin conveniente, justamente, continúa el conflicto allí entre empleados municipales, la presencia de personal policial, tenemos imágenes para compartir sobre episodios ocurridos hace un instante y además, ¿por dónde estaremos, Lu? Estaremos presentes en la localidad de Sastre con Pablo Alassone también un poco más adelante junto a Iván Matievich desde San Jorge. Volveremos también a Carlos Pellegrini, estaremos en Cañada, Rosquín, con lo que ocurrió el accidente fatal en Bandurria, es mucha información. Quedate en la pantalla de Canal 1, regresamos en un instante. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Viernes 2 de junio, por primera vez, llega a las parejas la banda del momento. ¡Sí! ¡Qué locura! Y ahora que estoy en otro lugar tengo más aire que respirar ¡Qué locura! Por primera vez en el Esportivo Atlético Club Las Parejas. Quédeme así aunque a veces tengas tus dudas llámame loco por quererla a ella Nico y el Chino te llenan de locura en una noche que promete ser tremenda. ¡Apúdate! Busca ya tu entrada en las parejas Secretaría del Club y Panificador y Confitería La Antonia Las Rosas Drag Store Queen En el Trébol Agencia El Millonario Cañada de Gómez Minimercado El Gringo y Panadería y Confitería La Cooperativa Armstrong Ulises Riquelme Marco Juárez Kiosco Las Vegas Viernes 2 de Junio ¡Qué locura! En Esportivo Atlético Club Las Parejas Apertura de puertas 0 horas Te me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Es un show CM Producciones Ya llegó el Superbono 2023 del Club Atlético Trevolence con premio Trevolence con premios increíbles Colaborá con nuestras disciplinas y ganá Primer premio un Toyota Etios 0 kilómetro además una moto mundial una moto mundial split frío calor televisor LED de 50 pulgadas bicicletas y hornos microondas premios por pago contado y por estar presente el día del sorteo con el Superbono de Trevolence apoyás nuestro deporte y jugás en grande sorteo final diciembre de 2023 Pedilla tu Superbono Trevolence como vos y yo Atilra es artífice de un proyecto solidario colectivo y social es una realidad que crece se desarrolla vive y se multiplica pero sobre todo permanece en el tiempo Atilra más de 70 años sembrando de sueños el camino La segunda de Fabián y Ciro Matalía presta servicios inmobiliarios de seguros generales y gestoría integral del automotor con más de 35 años de trayectoria en el sector Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio La segunda de Fabián y Ciro Matalía seguros generales gestoría del automotor inmobiliaria San Martín 738 Carlos Pellegrini teléfono 3401 480060 EMER automotores vehículos cero kilómetro de última generación los mejores precios en usados y todas las marcas contamos con atención personalizada gestoría propia la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post venta para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos Camioneros Primero la nueva cobertura médica del sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe con toda la fuerza de un gremio Camioneros Primero pedí asesoramiento a la delegación San Jorge 03406 442283 La editorial cumple 30 años y los festeja con una gran renovación En esta temporada escolar renovate vos también con nuevos útiles para el cole Renová tu mochila con nuevos diseños y colores nuevas carpetas canoplas lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido Actualizá tu compu con la mejor tecnología Visita nuestras tiendas y renovate La editorial Aprende Jugá Creá Estás sembrando y se te rompe algo por suerte está Corsalini Agroindustrial Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial Inconvenientes en la industria Basa Corsalini Agroindustrial Llámanos ante cualquier urgencia 3401-5343-77 Estamos en Colón y Malvinas Argentinas Seguinos en las redes sociales En Chacinados Calcaterra desde hace 50 años trabajamos bajo un mismo compromiso lograr la mejor calidad de nuestros productos para los consumidores Nuestra trayectoria resalta los buenos hábitos de ayer con la tecnología de hoy respetando una receta 100% artesanal Chacinados Calcaterra una empresa de tradición familiar arraigados en la historia pensando en el futuro para seguir siendo los reales destinatarios de su confianza ¡Suscríbete al canal! Sociedad Italiana En su espacio cultural ítalo-argentino tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente acercate a nuestro edificio mutual JF Segui 960 para inscribirte en la disciplina que más te guste idioma italiano danzas latinas danzas folclóricas tango gimnasia rítmica dibujo batería y percusión guitarra piano saxo y coro de niños además coro de adultos teatro zumba y banda ensamble espacio cultural ítalo-argentino billetera Santa Fe no para reintegros del 30% hasta 5.000 mensuales hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir nadie te da más seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina gobierno de Santa Fe un modelo educativo mediado por la tecnología los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales desde la comodidad de su hogar con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida Universidad Siglo XXI Asociación Mutual General San Martín más de 30 años presente en el desarrollo económico social cultural y deportivo de la región Asociación Mutual General San Martín sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Santa Fe Mega Sorteo Edición 25 Se viene con mega chances de ganar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premio Aquí estamos, para seguir compartiendo las noticias Las informaciones en un rato Todo lo acontecido en Las Rosas Y este conflicto en la mañana de hoy Con empleados municipales Con, bueno, diferentes fuerzas policiales Quienes han participado De un hecho que se terminó, bueno, desmadrando Con la utilización de gases lacrimógenos y demás Vamos a estar con toda esta información en un rato Nada más Nos meteremos con el sector agropecuario, Lu Así es, también vamos a compartir La cotización de cereales y oleaginosas ¿A dónde vamos ahora, Gonzalito? Vamos a la cabecera departamental Junto a nuestro compañero Pablo Galazón ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía ¿Qué tal, Martín, Luis y Gonza? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes Para toda la región de Canal 1 Todo muy bien por aquí Aparentemente va a ser el día más frío de la semana El día de hoy No sé si es más frío Pero que hace frío seguro 11 grados 6 La actual temperatura en la ciudad de Sastre El cielo completamente cubierto Y me parece que va a ser Se va a mantener así La jornada de este lunes Bien, hoy es 29 ¿Estás acostumbrado a que salen gnocchi los 29 o no? No siempre los 29 Pero de vez en cuando coincide Lo que sí coincide El 29 de mayo Es con un nuevo aniversario Del club Atlético Sastre Que está celebrando En el día de hoy No hay acto oficial Va a haber sí una cena El próximo sábado En lo que es el quincho Del club Atlético Sastre Un club que está con A pesar de la situación económica Está con muchas obras Con varias obras en marcha Hablamos con su presidente Con Daniel Molinero Que nos daba detalles Acerca de la finalización De la primera etapa Del albergue Para deportistas Y también para alojar A distintas delegaciones Que lleguen a nuestra ciudad No solamente que tengan que ver Con lo deportivo Sino con lo social y cultural Lo que se viene Es una nueva cancha sintética De fútbol 5 Para el fútbol amateur La renovación de la iluminación Del estadio académico Y algunas cosas más Que cuenta El titular Del club Atlético Sastre Bien Lo había pedido El choclo rellenar Me acuerdo En aquellas primeras notas Que realizaba Sobre comienzo de año Eso fue una de las propuestas Que lanzó Oscar Rellenar Cuando hizo su presentación O se hizo la presentación oficial Del coordinador del fútbol amateur De Atlético Sastre Tener una cancha sintética Para entrenar Las divisiones inferiores Buscando Jugar más rápido Y ganar en velocidad Bueno Uno de los proyectos Que planteó Rellenar allá Por el comienzo de año Se está Por cumplir La pista De básquet Al aire libre Que tiene el gimnasio Entre el estadio académico Y la sede social Allí se está levantando El piso Ya se sacaron Las jirafas De los aros de básquet Ya comenzaron las obras Así que seguramente En poco tiempo más Atlético Sastre Tendrá su cancha De fútbol sintético Que va a ser utilizada Por el fútbol Pero también En los momentos libres Van a poder ser utilizadas Por los socios Porque va a estar Para alquilar Para jugar Un picadito Entre Entre amigos Está muy bien Bueno Le mandamos un saludo Grande A todo el pueblo Académico En su aniversario ¿Número cuánto? 104 años Está cumpliendo En el día de hoy Atlético Sastre Bien Vamos a la nota ¿Qué tenemos? Vamos a la nota Con Daniel Molinero El presidente del club Abrazo grande Pablo Un saludo Hasta luego 104 años De vida Del club Atlético Sastre En realidad Parece mentira Porque parece Ayer Que El gran festejo Del centenario Y ya pasaron Cuatro años De ese Grato momento No, acto oficial No va a haber Pero bueno Como sabrán Hoy lunes 29 Nuestra tarjeta Creditcast Está dando Tres cuotas Sin interés Va a haber Como es una cena Aniversario De los 104 años En nuestro Quincho del club Organizada por la gente De Deleite Que es el que los atiende Y El agente de Deleite Está haciendo la promoción Lo vino haciendo Durante todo este mes de mayo Por el mes aniversario Los sábados 10% descuento Con el pago De tarjeta Creditcast Para este fin de semana Que es justo el aniversario Va a ser jueves, viernes y sábado El 10% de descuento De descuento Con pago Con tarjeta Creditcast A pesar de bueno La crisis económica Del país Que todos sabrán No Nos estamos moviendo A A un ritmo Bastante acelerado Y con muchos proyectos Llegamos a la culminación Del Primer tramo Del Albergue Ya estamos encarando La segunda parte Del albergue Que corresponde A Como es Revoque Techado Y Colocación De aberturas Ya está moviéndose La gente de mantenimiento Para contratar La mano de obra Pero todo lo que es El material Para lo que te mencioné Ya está comprado O sea que esa segunda parte Se va a llevar a cabo En breve tiempo Te comento también Que lo que era La sala de presidente Del club Se está desocupando Y se está Modificando La parte de la secretaría Nuestra del club Esa parte Betiana Con Mamet Van a estar En una sola oficina Y se agrandó Todo a la otra parte O sea que ahí va a quedar Una sala de reuniones Grande Y bueno Estamos todos En el tema De los divisorios La mudanza De los cuadros Que había allá Todo eso Pero eso Va a dar lugar La sala de presidente A unas cuantas Cuchetas más Para agrandar más Nuestro albergue todavía En breve Van a estar llegando Los juegos Que se compraron Del subsidio De un millón doscientos Del plan Buenas obras Que nos llegó O sea que Eso más Algunas rectificaciones De un sub y baja Y del cuadrilátero Ese trepador Que teníamos Que lo estamos poniendo En condiciones nosotros También va a ser Algo novedoso En nuestra plaza Que de paso Estamos viendo La posibilidad Esto va encajado Con otra de las obras Que vamos a encarar No sé si estuviste viendo En la pista exterior Del club Ya se rompió La parte de la escalera Que sube Al escenario Ya se sacaron Las dos jirafas Con los aros Y la idea es Por lo menos Una jirafa Hacerle un piso Y ponerla Acá en la placita No te puedo decir Todavía Si va a ser Para basquetré Para tirar al aro Solamente O qué sé yo Pero la idea es Una vez que esté la placita Ver cómo reubicarla Porque realmente Son históricas Esas jirafas Y bueno En ese lugar De la pista exterior Conjuntamente Con la subcomisión De fútbol Amateur Estamos trabajando En la instalación De una cancha De fútbol sintético Así que bueno Hay que agrandar Hay que hacer Un par de cosas Pero no muy largo Plazo Vamos a tener La cancha De fútbol sintético Que momentáneamente Se va a usar Para todas las disciplinas De fútbol Que quieran practicar Y en los ratos libres Se va a alquilar Para el juego De fútbol 5 Ya compramos Y lo tenemos En el club Todos los reflectores De luz LED O sea que se va a reemplazar Las cuatro torres Que faltan Porque de las seis Y de la cancha principal Dos son de LED Y las cuatro son De esos reflectores Que ya no se consiguen Más ni los repuestos Ni el reflector O sea se reemplazan Esos cuatro O sea que toda la cancha Principal Va a tener Todos focos LED Y se reemplaza La cancha Auxiliar de fútbol Bingo Interclubes Es el clásico Que juega La familia argentina Porque es Ricto Lo venimos comentando Desde el comienzo Del noticiero De hoy Acerca de incidentes Ocurridos En Las Rosas Estamos junto A Claudio Gómez Secretario general De Citrán Las Rosas ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Buen mediodía Bueno un segundito Reestablecemos justamente La comunicación Mientras tanto Repasamos en imágenes Y podemos tener también En video wall Acerca de lo ocurrido En la mañana de hoy En la ciudad De Las Rosas Con respecto A esta situación Un conflicto Que viene ya Desde hace Algún tiempo Algunos días Con respecto A trabajadores municipales Y este inconveniente Que están manteniendo ¿Estamos repasando Las imágenes? Bueno Si podemos repasar Las imágenes Así hacemos nuevamente La comunicación Si me pueden ayudar Desde producción Justamente Para rentablar El contacto Con Claudio Gómez De Citrán Las Rosas Para poder compartir Junto a él Justamente La comunicación En las primeras horas De la mañana De hoy Justamente Esto es lo que se observaba Mucha presencia De personal Policial Ante esta situación En la cual Bueno Desde hace Algunas semanas Está ocurriendo Este episodio Ahora si Ya lo saludamos A Claudio Gómez Secretario General De Citrán Las Rosas ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Buen mediodía Martín Calcaño De Canal 1 Te saluda Hola Buenos días A todos Si Estamos sufriendo Un episodio De represión En lo cual Fue otorgado Por el intendente Meyer En lo cual Por un parque Provincial De dos días Y bueno Entramos en medida De fuerza Bueno El día de hoy Los trajeron 150 policías Para reprimir A 60 empleados A ver ¿Por qué tanta presencia Policial? Comentanos Claudio Yo creo Por la represión Que impone Meyer Contra los empleados Obviamente Que el responsable De todo esto Es Javier Meyer El tipo Que trae Policías Antes de arreglar Dos días De coso Prefiere Pagar 150 policías Para que vengan A reprimir Vamos por parte Ayer el conflicto Nace Vos corregime Estamos escuchando A una de las versiones Es porque El jefe Comunal Municipal No quiere pagar Los días De paros Aquellos Que no estuvieron Trabajando Es un poco Así como Es la situación Sí Pero es un paro Provincial En lo cual Debe abonar Por igual A todos los empleados No a una parte Y a la otra parte No Bien A partir de esto Empezó una Movilización Una manifestación Que viene Desde la pasada Semana Sí Estamos en un acampo Tranquilamente Que todos los empleados Estamos tranquilos Y bueno El día de hoy Aparecieron Aparecieron Con 50 policías Más o menos Pero fue O sea Que ellos venían Con una orden De hablar Con los empleados El que quería salir A laburar Bueno Pero ya eso Nosotros lo venimos Implementando Porque dejamos salir De que libertad De trabajo La veníamos Dejando hacer Bien Vamos a compartir En un rato Nada más Le decimos a la gente En algún momento El día de hoy Sí Aparecieron con 150 policías Ya hay Traffic Y 4 o 5 Camionetas Trayendo Policías Antidisturbios En lo cual Hoy Tuvimos 4 o 5 Ores Y no tenían Orden De desalojo No tenían nada Se manejaban Con una orden Del 13 De abril En lo cual No tenía existencia Ese acta O sea que el fiscal De turno Tenía que hacerse Responsable En lo cual Nunca en la mañana Mandó la orden De desalojo Y entonces La policía Como había venido Hasta acá Había más o menos 150 Como te digo Entonces Empezaron a la represión Como vos Estás sintiendo Los tiros Acá A los compañeros Bien Escúchame En este momento Se escuchan disparos De balas de goma De balas de goma Y gas lagrimógeno Bien A ver Vamos otra vez Claudio Ustedes estaban así En la maestranza ¿Verdad? Sí Bien Y Estamos sobre la avenida Teníamos una carpa En lo cual Estábamos haciendo guardia Para que nos salgan Las unidades A trabajar Obviamente Porque la libertad De trabajo No la cortamos Pero sí La maquinaria Porque cuando hay Medidas de fuerza Si no van los choferes Correspondientes No se puede salir A trabajar Bien En definitiva Ustedes Aquel que quiere trabajar Le permiten trabajar Pero por lo que usted Me está diciendo Aquel chofer Que no desee trabajar No dejan que salga La maquinaria Manejada por otra persona Exactamente Porque lo que quiere implementar Es personal por día Que ni carnet tiene Y entonces Obviamente Que no lo dejamos Porque la maquinaria Después si se rompe O algo por el estilo Sale culpable El personal De planta permanente Bien ¿Así veíamos un video Anteriormente Con respecto a Gases lacrimógenos Que han arrojado? Exactamente Los agarraron A quemarropa también Porque primeramente Estamos tranquilos Y desde bien que estamos Empezaron los tiros Los pegaron Por todas partes Del cuerpo A nosotros Los dirigentes Y algunos empleados Y bueno De ahí se desató Una guerra campal Porque los compañeros Empezaron a agarrar Ladrillos Y tirarles Y bueno Se desató eso Bien Ahora Ustedes ya fueron corridos De la maestranza No, no Estamos compartiendo Estamos acá Haciéndole frente Porque creo que No, tampoco Los podemos dejar correr Porque nosotros Damos una medida Pasivamente Y estos compañeros Empezaron a tiro Y los corrieron A una cuadra A tiro Así que imaginate La cantidad de cartuchos Que han tirado Bien ¿No solamente Hay empleados municipales De Las Rosas Sino también De otros sectores Pertenecientes a FESTA Estaba la regional Sudoeste En la cual conforma El trébol Cañera de Gómez En Las Rosas Carcarañá Y Correa Gómez ¿Hay alguna persona Lesionada? Sí Con un agrimógeno Le tiraron en la cara A un compañero De Carcarañá Lo cual lo dejaron Medio sin respirar Y fue llevado Al hospital Bien ¿Cómo continúa Todo esto? ¿Cómo continuará? Sí Ahora yo creo Que Federación Va a tomar carta En el asunto Porque ya lo veníamos haciendo Pero lo veníamos manejando Con la regional Yo creo que esto O se arregla O no se arregla Pero el tema Está que Nosotros vamos a continuar Con las medidas de fuerza Muy bien ¿Cómo piensa usted Que se arreglaría? ¿Cuál es el ideal Para ustedes Que esto se llegue A algún acuerdo? Yo creo que El internet Tiene el arreglo Él en sus manos Tiene que devolver Lo que sacó Y yo creo que Esto se soluciona Con un acto De grandeza De internet Y presentimos A la gente Claudio Gómez Secretario General De Citran Las Rosas Bueno Seguiremos en contacto Ha sido muy amable Que tenga buen día Igual para ustedes 1500 equipos Instalados En todo el país Nuestros equipos De osmosis inversa Son fabricados Con componentes De primeras marcas A nivel mundial Todo está ensamblado En un bastidor De acero inoxidable Además cuenta Con los instrumentos De medición Control Y protecciones necesarias Para su correcto funcionamiento Ofrecemos un producto De calidad premium Desarrollado Y fabricado Según cada necesidad Tratamientos En aguas Y lo más importante Contamos además Con un excelente servicio Posventa Con técnicos especializados Contáctanos En www.tratamientosenaguas.com.ar O al teléfono 3401-419480-408060 El Trébol Santa Fe Compartimos más información Más títulos Más novedades Ahora Desde el sector Más dinámico De la economía nacional Nutrimax Nutrimax Es la innovación En nutrición Sus gránulos Enriquecidos Con zinc Y recubiertos Con anti-dust Se agregan A mezclas NPS Balanceadas De esta forma Se garantiza Una excelente distribución En el suelo De los macro Y micronutrientes Posicionándolos De manera óptima Para la nutrición De tus cultivos Nutrimax Es argentino Es de Bunge El feedlot Teme un dólar maíz El engorde A corral Se encuentra Con ocupación Plena Por la hacienda Sacada De los campos A raíz De la seca El negrito Te presenta El nuevo sistema De Witt Seeker 2 Permite generar ahorros De hasta un 90% En herbicidas Servicio de pulverización Y aplicación selectiva Witt Seeker 2 Y cosecha Sobre la hora La lluvia salvadora Impulsaría Una siembra masiva De trigo Los productores Necesitan recuperar La liquidez perdida Por el fracaso De la gruesa A causa De la sequía Producir Crecer Compartir Es el accionar De AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar Lo hecho Y celebrar El camino recorrido AFA Un mundo De 90 años Hecho entre todos Todos los días La tercera Niña Destrozó La producción Sojera Del centro norte Santa Fecino El CEA Comunicó El final De la trilla De cultivos De primera En la región Con un recorte De casi 47% En el rendimiento Promedio Respecto De la campaña Previa Cotización Cereales Oleaginosas El movimiento De los mercados Así Se han originado Agroactiva Está hecha De encuentros De producción De sueños De trabajo De pasiones Está hecha De las historias De quienes sentimos La tierra Como nuestra identidad Agroactiva 2023 Hecha de voz Hecha de campo Del 7 al 10 de junio Armstrong Santa Fe Cotización Cotización Cereales Cereales Cielo Agenosas Información De la cooperativa Agrícola Ganadera Del Trevor Limitada El trigo 7.745 La soja 10.200 El sorgo 6.700 El maíz 4.820 Y el girasol 9.300 Desde KWS Queremos formar El equipo Con vos Buscas anticipar Tu cosecha Te recomendamos KM3916 Y KM3927 Por su complementariedad En ciclo Y potencial De rinde Velocidad De secado De espiga Y excelentes Agronómicos De cosecha KWS La elección De tu lado Los Robles Junto al hombre De campo En toda la región Cotización de monedas El dólar Para la compra 235 Y para la venta 245 El euro 255 265 El real Para la compra 46.55 Y para la venta 50.55 DINB De Daniela Y Natalia Verallero Servicios Agropecuarios Contáctanos Al 3401 59 12 08 Avanzamos nosotros Con la información Bueno Vamos a seguir Bien de cerca Este episodio Ocurrido En Las Rosas Con más información Bueno Día tras día Y seguramente Que el próximo día Miércoles En Cuoron El programa Político De la región Luis Y a donde más Estaremos En un rato Nada más Contame En el próximo bloque Volvemos a Carlos Pellegrini Junto a Cristian Ayrola También estaremos presentes En San Jorge Con Iván Matievich Y vendrá Lauti Con toda la información De www.canaluno.com.ar Muy pero muy bien El Polanco Que sigue ganando Gonza Así es Y ya está clasificado A cuartos Ya se aseguró Un lugar entre los Cuatro primeros A cinco fechas Del final Y ya de hecho Se aseguró Ser primero O como peor De los casos Segundo Gran torneo De americano Vamos a estar con esto Y mucho más En lo que fue La fecha 10 De la Liga San Martín Nos vamos a corte Ya regresamos En un instante Nada más Para seguir compartiendo Muchos títulos Entre ellos Esta información Fatal accidente En la ruta nacional Número 34 A la altura De Bandurrias Con cinco fallecidos Vamos a estar Nosotros Compartiendo La entrevista Junto A Duilio Sanabria Jefe Del Cuerpo Activo De Bomberos Voluntarios De Cañada Rosquín Gestiones De la Intendente Natalia Sánchez De la Ciudad Del Trebol Con la Embajada De Marruecos Entrevistamos A la primera Mandataria Quien da cuenta Cerca De estas gestiones De estas reuniones Que han mantenido Acto Por el 25 de mayo En el Centro Cultural Cervantes De la Ciudad Del Trebol Se estuvo desarrollando En el Centro Cultural Cervantes En la lluviosa mañana Del pasado día jueves Nos unimos Estamos todos Juntos Somos uno El Centro Cultural El Centro Cultural El Centro Cultural El Centro Cultural Se apagó Largaron Se apagó Para afuera Vamos 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 Altyaz Altyaz Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. La asociación bancaria seccional El Trébol informa, en el marco del Día del Trabajador, la bancaria El Trébol realizó un importante sorteo para los afiliados. Entre los premios, un voucher a Bariloche, un TVLED Smart TV de 22 pulgadas, dos reposeras, cafeteras, exprimidores, termos de acero y muchos premios más. Brenda Contrera destacó la importancia de que los empleados se hayan sumado a la encuesta realizada, para poder tener una base de lo que es la seccional, y así poder proyectar, programar y también conocer problemáticas, para luego trabajarlas a futuro. Informó la asociación bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contrera, secretaria general. Bingo Interclubes Bingo Interclubes es el gran clásico que jugamos todos, y en la edición 12.024 nos volvemos a encontrar con la gran fiesta de premios. Sorteo de regalos diarios, semanales, mensuales y cancelación anticipada, con un sorteo final inigualable en premios y emociones. Bingo Interclubes.com.ar 0800-888-834-71 Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina, porque es... ¡Ricto! Pampero El Trébol, contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero El Trébol. Esta es una sala de musculación, que es un espacio que brinda a la institución, para todos los socios del club, ya sea deportista o no. Mientras un deportista esté saludable, tiene menos probabilidades de lesiones y mayor optimización en cuanto a su rendimiento. Crecemos porque gestionamos. Crecemos porque proyectamos. Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno. Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos. Comuna de Carlos Pellegrini. Gestión Marina Bordigoni. Crecemos junto a vos. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401 480 907 o 480 398. Acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Mutual del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia Mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos a Credit Cash. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios. Cash Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contactate al 466-266 Rivadavia 852. Con Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. No importan los caminos. Para sembrar, levantar cosechas, transportar semillas y trasladar cereales a puertos. Somos la elección perfecta de cubiertas en cada trabajo y camino. Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. Seguros. Siempre a tu lado. Polinrubros Estrella. Ahora más grande. Más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polinrubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia, toda la indumentaria para señoras, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia, marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia, glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas. Más de 1500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio post-venta. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar O al teléfono 3401-419480-408060. El Trébol Santa Fe. Trébolense ya puso en marcha su Escuela Deportiva 2023 para niños y niñas de 3 y 4 años. Con actividades recreativas centradas en el deporte y en el desarrollo físico, acorde a las edades y profesores especializados. Una escuela basada en deportes, natación y gimnasia deportiva para nuestros niños. Escuela Deportiva del Club Atlético Trebolense. Inscríbite en la Secretaría del Club Trebolense. Como vos y yo. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Nuevo bloque informativo. Luis, si nos preparamos, vamos a ir a Carlos Pellegrini en un rato, ¿verdad? Así es, en un ratito estamos con Cristian y el acto del 25 de mayo que se llevó a cabo en la localidad de Carlos Pellegrini. Llegará en Lautaro. Con toda la información de www.canal1.com.ar Y mucho en lo deportivo también estaremos hablando en este bloque. ¿Por qué? Gonza, con todos los resultados de la fecha número 10. Tenemos que hablar nuevamente de un triste episodio en el corredor de la Ruta Nacional número 34. Son repetidas los accidentes viales en dicha arteria, en la cual nuevamente con un saldo negativo de 5 personas, quienes perdieron la vida, el episodio ocurrido allí a la altura de las bandurrias, con un gran accionar nuevamente de bomberos de Cañada Rosquín. Ya los saludamos a Duilio Zanabria, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Cañada Rosquín. ¿Qué tal, Duilio? Buen mediodía. Hola, buenos días para vos y a toda tu teleobusión. Bueno, tal cual lo decíamos, ¿no? Una arteria muy, pero muy repetida en este tipo de accidentes viales y otra vez que ustedes tuvieron que accionar en casos de víctimas fatales. Es así, sí, como vos lo decías, y el viernes 23.40 de la noche recibimos el llamado de imposible accidente entre un camión y un colectivo. Y bueno, cuando nos efectuamos en el lugar, bueno, nos encontramos con este loctuoso accidente, con herido de distinta consideración. Y también, bueno, como todos ya saben, con gente fallecida dentro del micro, ¿no? ¿Quiénes estuvieron involucrados, Duilio? Sí. Había un ómnibus involucrado, también un camión, corríjame cualquier cosa. Por ahí no tengo buen audio, pero la peor parte se la llevó el chofer y parte del pasaje, ¿no? Del colectivo. El camión, el camionero, salió ileso de este accidente, ¿sí? Bien, consultarle, al momento de llegar al lugar, ya todas las personas habían perdido la vida o, bueno, rápidamente actuaron allí las ambulancias para llevarlos a diferentes nosocomios de la región. Nos abocamos rápidamente a las tareas de rescate, sí. Había, nos encontramos cuatro personas fallecidas y trece personas fueron trasladadas a distintos hospitales, ¿no? Diez al Sanco de Cañada-Rosquín y tres a la clínica de San Genaro. Duilio, ¿hacia dónde se dirigía el colectivo? Bien, bien. ¿Hacia dónde se dirigía el ómnibus y hacia dónde el camión? El camión se dirigía, venía desde Rosario y se dirigía a la provincia de Córdoba. Y el colectivo venía desde Santiago del Estero y iba a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo. ¿Tuvieron que participar, que tener colaboración de otros cuerpos activos? Sí, así es. Cuando nos encontramos con este tipo de accidentes de gran magnitud, no dudamos a pedir colaboración a nuestros colegas bomberos de Carlos Pellegrini y bomberos de la localidad Centeno. Muy bien. Las personas lesionadas fueron derivadas también a distintos nosocomios, ¿verdad? Sí, con primera instancia fueron derivadas al Sanco de Cañada-Rosquín y después, sí, fueron derivadas a distintos nosocomios. Lo mismo pasó con la gente que fue derivada a San Jorge, a San Genaro, después la fue trasladada, creo que a Rosario. Bueno, tengo entendido que todavía algunos de ellos se encuentran internados. Duilio, ha sido muy amable por su testimonio, por su relato. Que tenga buen día. Muchas gracias. Quiero recalcarte y agradecer a los cuarteles vecinos que prestaron colaboración. Y a la entidad policial y al Sanco de Cañada-Rosquín, que todos formamos un gran equipo. Muchas gracias. Muy amable. Duilio Zanabria, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Cañada-Rosquín. Gracias. Gracias. Avanzamos con la información. Reuniones que ha mantenido la Intendente de la Ciudad del Trebol, Natalia Sánchez, con la Embajada de Marruecos. Estuvimos con ella y esto nos contaba acerca de las gestiones realizadas y de qué trató la reunión. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Sí, tenemos fundamental que los tres pacientes acompañando, proteccionando esta misión que constituye. Un entorno tan importante que está localizado en la Ciudad del Trebol, que tiene un grado fundamental en nuestra casa y de hasta el mundo. Estuvimos con la Ciudad del Trebol y Argentina, pero hoy estábamos que Sánchez tiene un grado fundamental en la reacción comercial entre Marruecos y Argentina. Así que, en primer lugar, durante los clases y por eso, lo tenemos en conversación con el embajador, que es así, que es el comprometido a disfrutar la misión, 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 a disfrutar la misión. A ver, las criticaciones. No la善 estás entendiendo, porque no hicimos sucesiones. Y es el momento que pensamos, porque es el momento de seguir. Sí, la verdad es que me quedaron con un entorno muy grande con enmediatos años, con a nozaleta, con platíricas. Y en el soporte de salida, llegaba el mundo a encurarnos, y era muy divertida, que estoy en esos momentos que no tienen que ver con el comercio, también, de capacitaciones, Tanto las conversiones, viento las industrias, todo lo que pueda generar una estación en tanto que se pueda. Avanzamos con la información, nos vamos ahora a Carlos Pellegrini para estar con Cristian. Tremendo el acto del 25, Cris. Sí, la verdad Martín, que muy bonito, muy esperado también. Hacía un tiempo largo que Pellegrini no vivía por allí, una congregación de buenos artistas así, y valió la pena esperarlo. Allí estuvimos presentes en la sala Soledad Villamil del Centro Cultural de nuestro Cabo Pellegrini, acompañando por supuesto a Manía Bordigón y a todo su equipo de trabajo. Ella fue quien dio la bienvenida, hizo verdaderamente una muy linda introducción a lo que después fue el disfrute de todos los presentes. Colmada la sala, la verdad que sí, todas las instituciones del pueblo también, con sus banderas, con sus representantes, allí bien ubicados en su sector. Bueno, y desgustando la gran oferta que ofreció la comuna desde este acto del 25 de mayo, con un cierre a todo lujo, como lo hace habitualmente, como nos tiene acostumbrado Bruno Orgaz, pero además por supuesto el coro polifónico, la gente también del ballet Senderos Argentinos, como también así no me quiero olvidar de este cuarteto de cuerdas de Rosario. Yo la verdad no lo había escuchado, hicieron un repertorio espectacular para, reitero, el deleite de todos los presentes. Así que si te parece Martín, compartimos la palabra de Manina Bordigón y en el transcurso de la semana vamos a estar, lo prometo, con también partes de lo que ha sido el acto en lo musical, en las interpretaciones de cada uno de los artistas como tiene que ser. Lo compartimos Cris y nos vemos esta noche, hora 21, en Región Fútbol. Ahí vamos a estar presentes, saludo para todos. Te subiste a Shellbox, Big Power con descuento, tanque lleno suena bien. Tiene promo en todo, supercenas, viajes, el carrilón donde guardé. Shellbox, canje en todo, canje a más que un hito, es el justo para vos. Shellbox, 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 Shellbox. Nos provoca gran alegría que cada uno de ustedes se haya acercado hasta aquí para compartir este acto, porque hoy estamos diciendo presentes. presentes como estuvieron aquellos vecinos en 1810, frente al cabildo. Podríamos pensar que este es solo un día más, que otra vez, como lo marca la costumbre, nos vamos a reunir para escuchar lo mismo que otros años con matices diferentes. La realidad es que sería muy bueno que por un instante nos detuviéramos a evaluar por qué recordamos esta fecha, para que entonces sí comprendiéramos la magnitud de su importancia. Hace más de 200 años, se hizo realidad el anhelo de un puñado de hombres, que por amor a la tierra, que es la nuestra, decidieron buscar la libertad. Muchos de ellos pudieron pensar que sería imposible, que nunca la conseguirían, y solo hubiera sido un gran proyecto. Otros pudieron bajar los brazos a mitad del camino por tantas dificultades que se presentaron. Pero esto no ocurrió, porque con todas sus fuerzas, estos hombres decidieron luchar por la libertad. Y lucharon por ese objetivo. Se mantuvieron unidos y fueron solidarios, defendiendo al país que los cobijaba, actuando con responsabilidad y amor a la patria. Que este 25 de mayo nos encuentre, pese a las incertidumbres y numerosas vicisitudes, dispuestos a continuar y básicamente a colaborar en la construcción de este país que todos hacemos a diario. Estamos convencidos de que en tiempos de crisis, la solidaridad cotidiana, la responsabilidad de estudiar para ser ciudadanos críticos, la de enseñar, dar afecto y transmitir nuestros mejores valores, podrán hacernos hoy, como aquel 1810, un pueblo más libre. ¿Pero qué nos queda entonces a nosotros de aquel tiempo, de aquellos hombres? Nos queda su legado, su enseñanza. Seamos dignos de su ejemplo, aún en nuestras diferencias. Seamos personas de bien, que beben por un país para todos. Por último, aprovechemos para pedirle a Dios y a la Virgen de Luján, patrona de nuestro país, que nos ilumine para que juntos podamos seguir construyendo el país que soñamos. Muchas gracias a todos. Y estamos con Gonzalito para hablar de deportes, querido. Así es, tenemos para hablar de la fecha 10, por fin se jugó la fecha 10. Yo tenía dudas, ¿viste cuando estuvimos el miércoles acá teníamos dudas? Pero finalmente el tiempo acompañó a vos. ¿Yo qué dije? Que se iba a jugar. Que los partidos que se iban a jugar jueves y viernes iba a ser difícil que se jueguen y que sábado y domingo se iba a jugar, que restaba a ver cuándo se iba a reclamar lo de jueves y viernes. Todo se jugó sábado y domingo, finalmente. No me quiero hacer el... Sí. Pero bueno, fue más o menos como lo anticipamos. Tres partidos el sábado, cuatro partidos el domingo en esta fecha número 10, que ha dejado al primer clasificado, no solo a los play-offs, sino que a los cuartos de final. Ya se sabe que uno de los cuatro va a ser americano. Jugó 10, ganó 10. Que para la sorpresa de absolutamente nadie sigue ganando. Yo creo que debe ser el mejor arranque en la historia. Seguramente esta noche le vamos a preguntar a Cristiano. Creo que es algo difícil. Aparte, si mirás, diferencia de gol más 26 en 10 partidos. Ayer le ganó 5 a 0 a Susanense, que es todo lo contrario, justamente. Y que no está eliminado, pero prácticamente, porque estamos hablando que quedan 15 puntos en juego y está a 11 de los puestos de clasificación. Así que fíjate los dos extremos que se metieron ayer. Es por eso que el Polanco se terminó llevando la victoria por 5 a 0. Pero vamos a arrancar por el sábado con lo que fueron dos empates. Uno a uno entre Juventud Unida y Atlético Sastre. Empate que... Bien, si podemos, vamos a ir viendo también, ahí con la ayuda de Luisi, algunas imágenes de lo que fue la cobertura de ayer en el video-gol. Bien. Empate que, como decía, le sienta mejor a Juventud Unida, porque lo empató a los 45 del segundo tiempo. Más allá de que fue en condición de local, parecía que se iban los tres puntos para Sastre. Finalmente rescata un punto en la Juve. 0 a 0 empató en Piamonte y Juventud Guadalupe. Imagino, y lo estaremos hablando seguramente con Iván esta noche, un punto con sabor a poco para el Albo, que aspiraba a seguir en la senda de las victorias frente a un Guadalupe que no cambia demasiado lo que es la realidad de su sanense. Y en el otro partido del sábado, el que va a dar pelea es Unión Desastre, que le ganó 2 a 0 a General San Martín. Mirá cómo se repuso el detente, ¿no? 3, 6... ¿4 partidos al hilo perdiendo por goleado? 6, perdón que te corrija, pero 6 derrotas en las primeras 6 fechas, en las primeras 7 quedó libre en una. 3 victorias consecutivas ahora para ilusionarse con pelear por la clasificación a los play-offs. Estos fueron los partidos, aparte, ganándole ahora a General San Martín. Le ganó a San Martín y a General de local y le ganó a Guadalupe de visitante. Ya el domingo, lo decíamos, la goleada de Americano 5 a 0 frente a su sanense en el Roberto Toraglio. También ayer, la importante victoria de Atlético San Jorge, en el estadio académico, vemos las imágenes, frente a Trebolense, fue 4 a 2 en un partidazo, que lo ganaba el uruguayo, lo empató el celeste, lo ganaba el uruguayo, lo empató el celeste y lo terminó ganando 4 a 2 el equipo de Torrente, que jugó prácticamente 70 minutos con un hombre menos. Claro. Y que empieza también a cortarse como el segundo de la tabla de posiciones. La Emilia le ganó a San Martín 2 a 0, otra derrota del equipo de Santiago Palmieri, que si no me equivoco es la tercera consecutiva, y que ya empieza a caer puestos en la tabla de posiciones. Tras Clásico se le complicó a... Después de ganar el Clásico, así es, al conjunto del rojinegro, frente a un La Emilia, que con esta victoria también se prende en los puertos de arriba. Después de perder el Clásico. El equipo de Pablo Felongrio. Y es importante, porque teniendo en cuenta que Unión de Sastre está sumando a 3, era un partido que necesitaba sumar el equipo cardense. De esta manera, 30 puntos clasificados, y en el peor de los casos, segundo, así que se asegura ser local en las semis, y en los cuartos de final, en caso de llegar americano. 30 puntos para el Polanco, 18 para Atlético San Jorge, 14 para Atlético Sastre y para Trebolense. Hasta ahí, los equipos que juegan cuarto de final. No fue una fecha mala para el Expreso, que había arrancado cuarto, que quedó libre y que quedó quinto. Así que un solo equipo lo superó, quedando libre y en una tabla tan apretada. No es malo para el Verde, el fin de semana, sin haber jugado su partido, y previo a lo que será el debut de Prisaniuk, frente a San Martín el próximo fin de semana. 14-12 para el Expreso, 14 para la Emilia, 14 para Piamonte, 13 para San Martín, 13 para Nuno de los Cardos, 12 para Mitre, 12 para General, 12 para Juventud Unida, es increíble. Todos los clasificados a octavos están solamente en dos puntos de diferencia. 9 para Unión de Sastre, 5 para Guadalupe, 1 para Susanense. Entre el tercero Atlético Sastre y el décimo segundo, que es Juventud Unida, hay solo dos puntos de diferencia, así que se ve una recta final tremenda de cara a lo que serán los playoffs y los cuartos de final, además, para salvarse de jugar una instancia previa. Apasionante, 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 tal cual, la Liga Departamental de Fútbol San Martín. La Liga Departamental de Fútbol San Martín, la Liga Departamental de Fútbol San Martín, y nos dirigimos a www.canal1.com.ar, en donde vamos a encontrar la siguiente información. Provincia no comenzará nuevas obras por la situación económica. La Ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frano, dijo que el objetivo es no parar la obra pública que está en marcha y cumplir con los compromisos, al tiempo que confirmó que por el momento no se iniciarán nuevas obras. Ante la grave situación económica actual, la Ministra de Infraestructura, Silvana Frana, dijo que se decidió no comenzar nuevas obras públicas. Hay que empezar, pero vamos a esperar para ese comienzo para no generar nuevos compromisos que no se puedan cumplir. La Ministra de Infraestructura de Santa Fe Ya vamos a ir a San Jorge junto a nuestro compañero Iván Matievich. En un rato, la UTI estaremos con las informaciones de Uno News. Así es, vamos a estar como todos los días de noticiero en el noticiero de Canal 1 para redes sociales Uno News a través de nuestro Instagram. Quedate y andá a revisar a las redes sociales, al Instagram y al Facebook de Canal 1 con lo que es Uno News, con más información, algunos datos más de este episodio de conflicto justamente ocurrido en la mañana de hoy en la ciudad de Las Rosas, en Citrán, lo que es el Sindicato de Trabajadores Municipales y Fuerzas Policiales. Me voy a San Jorge, Iván querido, buen mediodía. Buen día, buen mes. Por supuesto, buen comienzo de semana para todos. Bueno, Iván, comentame, ¿cuáles son las novedades? Pasó muchísimo el fin de semana. Empezamos a mencionar que, por ejemplo, jueves había muy poco movimiento en San Jorge, viernes, sábado y domingo muchísimo movimiento en relación a este fin de semana largo. Muchísimas actividades, como ya dijimos, el jueves estuvo el acto por el 25 de mayo, el viernes continuaron las actividades, muchos cine, muchos fueron a ver Rápido y Furioso 10, otros fueron a cenar al centro y otros el viernes por la noche pudieron disfrutar de un festival de boxeo que se llevó a cabo luego de 8 años, que no se realizaba en San Jorge, una ciudad que le gusta mucho el boxeo y se vio por la cantidad de público que acompañó estos 11 combates que se desarrollaron el viernes, como decía, desde las 21 horas, unos minutos más tarde, ha comenzado este festival con 11 peleas, 11 peleas que fueron muy buenas en su totalidad, todos amateurs, ningún profesional ha peleado en la noche de viernes, todos a 3 rounds y compartimos entonces las imágenes de alguna de las peleas de los sanjorgenses. Fueron 5 los que participaron en distintos combates, estamos hablando de los sanjorgenses, entre ellos Federico Pérez que ganó, que vamos a estar viendo imágenes. Vamos a ir viendo, pará Iván, vamos a ir viendo las imágenes y nos contás en tu crónica, ¿te parece? Dale, buenísimo. Boxeador que desvió a Rijón. Te escuchamos Iván. Bueno, decía, 11 combates, comenzó cerca de la 21 a 30 con 2 peleas amateurs, las que eran para mayores de 3 minutos por 1, las de menores 2 minutos por 1, 5 sanjorgenses que estuvieron boxeando, que pertenecen al Monzón Boxing Club, el gimnasio donde se ha entrenado en algún momento Marcelo Cóceres, que después llegó a pelear en Estados Unidos y demás, y que sigue haciendo, de hecho lo ha hecho la semana pasada, 5 sanjorgenses, 5 pertenecientes al Monzón Boxing Club, han estado combatiendo entonces el viernes por la noche, con gran marco de público que se hizo presente en la sociedad italiana, con una entrada accesible de 1.000 pesos, la anticipada de 1.200 en puerta, con servicio de buffet, y que pudimos disfrutar entonces de los 11 combates que se llevaron a cabo en la noche de viernes, reitero, muy buenas peleas, un solo knockout que fue en la segunda pelea de la noche, el que fue derrotado es... ...y los demás se definieron por los puntos que brindaron los tres jueces en estas peleas que se desarrollaron en la noche de viernes, aquí en la ciudad de San Jorge, reitero, tras 8 años sin tener peleas en nuestra ciudad. Muy bien Iván, allí estábamos repasando, viendo y compartiendo todo lo que ocurrió en este ambiente pugilístico en la ciudad de San Jorge. Te mando un abrazo Iván. Un abrazo Iván, hasta la próxima. Nos vamos a ir a corte, pero primero la U tiene un ratito, viene Luis y ¿con qué estaremos? Vamos a dar un paso a la historia porque se cumplió un nuevo aniversario de la patria el 25 de mayo. Centro Cultural Cervantes y vamos a estar compartiendo algo de lo ocurrido. También Gonzalo, con más novedades en lo deportivo. ¿Vamos a corte, Lauti? Vamos a corte. Quedate en la pantalla de Canal 1, hay mucho más para compartir en dos minutos nada más. Le invitamos a una reunión muy especial. Para Dios, todo es posible. Oraremos por Sanidad y Milagros, Ministración Profética, Impartición del Espíritu Santo. Sábado 3 de Junio, 16 horas. Lugar, Centro Cultural Cervantes, Ciudad del Trébol. Nos ministrará la profeta Graciela Meneguzzi. Venga a recibir del poder de Dios. Invita, Ministerio Poderosa Visión. En MLG Sol, brindamos soluciones integrales para utilizar energía solar fotovoltaica en sus tres sistemas. De conexión a red, autónomos o híbridos. Disminuye la dependencia de la red pública. Mayor control de gastos energéticos. Bajo impacto ambiental. Eficiencia energética. Bajo mantenimiento. Monitoreo y servicio posventa. El sol sale cada mañana y te invita a vivir nuevos desafíos. MLG Sol. Viví plenamente. Viví la energía. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios. 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera. Completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Servicio de Arremis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Ficharton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03 401 15 642 466 El Trébol. Soñá. Soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá. Soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés, esté cada día más cerca. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acércate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros, podés. En la cooperativa de agua potable, siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate. Cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Ideal, cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso, mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos, con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonaudiología de consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logodiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas. A recién nacido, actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas, ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate, consultorios MediCenter en Italia 243 o llamanos al 3401-440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología, Juliana Hernández. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. La prioridad que siempre soñaste. En las sierras de Córdoba. Punto de fuga. Suite de montaña. San Miguel de los Ríos. Invertí, disfrutá y rentabilizá. Nos encargamos de la construcción, mantenimiento y alquiler de su propiedad. Entrega inicial y financiación en pesos. Finalización en 30 meses. Deja tus datos y recibí asesoramiento personalizado. Grupo Fonte y AG Propiedades. Lácteos Garnero. La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero. Suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Desde la siembra hasta la cosecha, protegemos tu cultivo. DINB Servicios Agropecuarios. Contamos con maquinaria de última generación. Recogemos tu cosecha con sistema Draper. Para que cada grano se vea reflejado en tu rinde. Personal calificado. Más de dos generaciones avalan nuestros trabajos. Seriedad, compromiso y un grupo de trabajo especializado. Al servicio del productor. DINB de Daniela y Natalia Barallero. Servicios Agropecuarios. Contáctanos al 3401-5912-08. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas. La misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumeti. De Mariscal y Saimandi. Avenida Libertad 301. El Trébol. Te esperamos. Último bloque, Lu. Así es, vamos a compartir información del espectáculo. En este caso, el acto del 25 de mayo que se llevó a cabo el pasado jueves por la mañana. Centro Cultural Cervantes, ¿verdad? A partir de las 10. Empezó un poquito más tarde porque justo cuando estaba por arrancar se cortó la luz. Así que empezó un poquitito más tarde, pero bueno, después a los 15 minutitos volvió. Un pequeño fragmento y después del mediodía de hoy vamos a estar con un especial. Así es, todo completo el acto del 25 de mayo. La revolución de mayo no debe significar, debe dejar de lado los egoísmos para iniciar un nuevo proyecto de nación que nos debe convocar a todos los argentinos sin exclusiones. En esta línea me atrevo a recordar el pensamiento de ese esclarecido patriota que fue Mariano Moreno, donde reivindica los valores totalmente vigentes como la importancia de la instrucción y la educación como método contra las tiranías. Y con todo énfasis señala, el pueblo no debe contentarse que sus jefes oren bien. Debe aspirar que nunca pueden lograr mal. Ahora, les voy a dar el ejemplo de dos ranitas que se caen en una tina de leche que tiene la leche hasta la mitad. Una de las ranitas dice, no, ¿para qué me voy a desgastar si me voy a ahogar? Y se deja ahogar tranquilamente. La otra, muy tremendo, ¿por qué me voy a entregar? Pataleó, pataleó, pataleó y de tanto patalear transformó la leche en crema y tuvo el sustento para saltar y salvarse. Por lo tanto, este es el mensaje que debemos dar al pueblo argentino. Sigamos el ejemplo de esta última. No nos resignemos para retomar el camino que trazaron los hombres de mayo y con nosotros nos supimos continuar. Muchas gracias. Y no queda duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad de mando. Moreno expresó. Para conseguir el ideal revolucionario hace falta recurrir a medios más radicales. Todos ellos representan para nosotros el espíritu de la época, la búsqueda de la libertad. Nos quedamos con la siguiente frase de Mariano Moreno y la atesoramos en nuestros corazones. Si los pueblos nos ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Al blanco y al celeste de mi bandera Contemplo victorioso la cordillera Contemplo victorioso la cordillera A traer de laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Sodé y otros grandes Y ya paisanó Fueron libres los pueblos americanos ¡Viva la patria! La información del tiempo, a ver cómo estará el extendido de los próximos días, lo decíamos, la mañana de hoy iba a ser la más fría justamente de la semana, mínima de 8, máxima de 19 para la jornada del martes, el miércoles una mínima de 9, una máxima de 21 y la temperatura que continuará de la misma manera. Cielo, algo parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 21 para la jornada del próximo jueves. Contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, los cuales tienen diferentes días y diferentes actividades en base a su edad. Y aquí estamos con Luis y empezamos a despedirnos, Lugo. Así es, vamos llegando al final, ahora al término de Noticiero 1, pueden ver el acto completo del 25 de mayo, todo lo que pasó el pasado jueves en el Centro Cultural Cervantes. Esta noche después de Noticiero 1, hora 21 estará llegando Región Fútbol con Gilberto, Cristian y Jorge Alberto Blasbo con todo lo que ha ocurrido en la fecha número 10 y a su término conversaciones, Lugo. Así es, conversaciones junto al coach Damián Degano. Nos vamos, Lugo. Llegamos al final. Que tengas una feliz jornada. Igualmente. Nos vamos, buen día para todos, gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.